Todo esto comenzó a desarrollarse a partir del día de ayer, a horas del mediodía aproximadamente, donde los vecinos avisaron a la delegación municipal que a través de las redes sociales estaban circulando imágenes de un arroyo con peces muertos. Es ahí donde la primera medida fue constatar que las imágenes sean veraces y legítimas de la ciudad de Posadas y haciendo un relevamiento de los principales cauces hídricos, principalmente el arroyo vicario, llegamos hasta el lugar donde se estaba produciendo la contaminación. Esto fue gracias a la intervención de los presidentes de las comisiones vecinales, en el cual estamos desarrollando un sistema de comunicación muy activo. Entonces desde la primer chacra, que es la chacra 4, donde inicia cerca del río, el paseo vicario, fuimos contactando con los referentes y presidentes de las distintas chacras, la 4, la 6, la 8, la 9, fuimos comunicándonos con ellos a ver si tenían noticias de dónde probablemente sean esas imágenes. Es así que desde la chacra 37 nos manifestaron que era el lugar e inmediatamente nos constituimos. Dimos aviso al intendente municipal de la situación, él puso a disposición todos los recursos técnicos de las áreas de competencia de la municipalidad de Posadas, principalmente se movilizaron los directores de las distintas áreas, medio ambiente, cuenca hídrica, salud y laboratorios, y estamos trabajando. Ayer hicimos extracciones de muestras, participamos a la policía de la provincia de Misiones, ellos también tomaron muestras y van a pasar probablemente a la parte criminalística para el análisis correspondiente, y en el día de ayer también tomamos las primeras muestras y hoy estamos haciendo un trabajo más minucioso, digamos, de seguimiento del lugar, del punto de origen probable del líquido contaminante. Esto nos lleva hoy a desarrollar prácticamente ya la parte más formal de denuncia en la seccional tercera de comisaría y dar intervención a las autoridades de la justicia ordinaria. ¿Pudieron hablar con los dueños del domicilio? ¿Qué pasó? ¿Funciona algún tipo de fábrica en este lugar? ¿Hicieron una limpieza y se les escapó este líquido? ¿Cómo es la cuestión? ¿Tienen idea de esto ya o todavía no pudieron...? Todavía no tenemos idea acabada de dónde se produjo el derrame, estamos investigando, estamos haciendo el seguimiento de los indicios, ¿no? Y tomando muestras en distintos sectores de la ciudad. Probablemente esto se haya originado entre 4 a 6 cuadras del punto inicial de manifestación de la contaminación, que fue a la altura de la avenida Lavallia. Bueno, y estaba una otra consulta, Johnny, con el tema de... Me decías que esto fue afectando a gran parte del arroyo vicario. ¿Esto llegó al río Paraná? ¿Tienen idea de esto? ¿Trabajaron en ese lugar? ¿O todavía no llegó? ¿O tiene posibilidad de llegar? Desconocemos, todo esto está en desarrollo, estamos investigando, tenemos fe de que esto haya sido la naturaleza muy sabia y muy, muy, muy... con muchas facultades, digamos, de autopreservación. Esperemos de que esto se haya filtrado en los primeros metros de la cuenca acuífera. Igualmente estamos haciendo un estudio y análisis a lo largo de todo el arroyo para verificar cuál es el índice de contaminación, principalmente, cuál fue el elemento contaminante. Pero tenemos fe de que esto se haya filtrado en los primeros metros, digamos, de haber ingresado al arroyo. ¿Y se va a trabajar también en la limpieza del arroyo de la zona donde hay pescados muertos, anguila, que se veía en las imágenes por ahí que daban vueltas en los grupos de WhatsApp también? ¿Se va a trabajar esto para que no molestan los vecinos durante la semana, teniendo en cuenta que me decías que el intendente puso a disposición en todas las direcciones posibles que le competen? En ese proceso estamos y con seguridad el día de mañana vamos a comenzar ya con el saneamiento del producto, de la mortandad. Los mismos peces, las plantas que por ahí hayan quedado con algún tipo de resto de material tóxico, vamos a hacer el relevamiento y el saneamiento del arroyo. Eso a partir del día de mañana ya iniciaremos esas actividades. Como está todo, se produjo una denuncia por las redes sociales, por evidentemente los vecinos, los que viven sobre el arroyo vicario, verificaron de que los peces empezaron a morir, hicieron la denuncia por las redes sociales, lamentablemente un fin de semana, donde por ahí es más difícil reaccionar porque nos tomamos el descanso del fin de semana, pero bueno, acá estamos, domingo de mañana, exponiéndole el pecho a la situación, un escurrimiento de un producto seguramente tóxico, corrosivo en mi opinión, que se escurrió por el cordón cuneta, ingresó una boca de tormenta, o sea, una boca de tormenta, sino una alcantarilla, que comunica con el arroyo vicario y a partir de ahí la mortandad de los peces. ¿De qué producto estamos hablando? Sería muy irresponsable decirte, así a priori, de qué puede ser. Bueno, el trabajo sigue investigativo para ver cuál es el líquido y también veíamos que le estaban labrando un acta, ¿este acta de qué se trata? ¿Se sabe ya que salió de esta casa, digamos que es afirmativo esto? No, como te digo, es un trabajo de investigación, nosotros cada vez que damos un paso, lo dejamos asentado normalmente en un acta, haya un vecino, no haya un vecino, siempre lo dejamos asentado, a veces traemos un testigo a la calle, le pedimos, mirá, estoy haciendo este, querés testificar, entonces fuimos como testigo. En este caso, como aparentemente el producto sale de la vivienda, bueno, le pedimos al dueño que se apersone, que con muy buena voluntad, hoy día domingo, medio día, vino, vino, se apersonó, abrió, nos mostró, y bueno, esto es un, como te digo, es una investigación, hay que hacer el análisis de las muestras que se tomaron, en el cordón cuneta, y hay que seguir investigando. Bueno, y aparte de los peces, ¿qué otra consecuencia puede traer a la ecología de la zona de posadas, acá al arroyo Vicario? ¿Esto podría llegar al arroyo Paraná? Y sí, el río, este, el Vicario se afluente al río Paraná, y seguro que va a llegar, ya llegó, digamos, ya llegó. Por ejemplo, la ventaja es que esto se va diluyendo, a medida que va, se va escurriendo, se va diluyendo, va produciendo mortandad de peces, pero se va diluyendo, cuando entra al río Paraná se va a producir una gran dilución, que prácticamente su efecto, no digo que va a ser insignificativo, pero no se va a notar, digamos, a simple vista. Ahora, tenemos el agravante de que tenemos poca lluvia, ¿no? Poca lluvia. Entonces, también hay poca agua en el arroyo, lo cual hace que la dilución en el arroyo no sea tan importante. Y todo, todo, este, influye. Yo lo que quiero es aprovechar esta oportunidad para pedirle a los vecinos, sobre todo en estos momentos donde tenemos un problema con el dengue, ¿no? Que tengan mucho cuidado con el uso de productos químicos que normalmente lo usamos para combatir mosquitos, cucarachas, ¿no? Unos frasquitos que se compran, no sé si puedo decir el nombre, pero la popular cautrina, ¿no? Lo diluí, lo usá, lo aplica. Ahora, eso es uno de los productos más tóxicos para los peces, ¿sí? Entonces, los piretroides, los rayos, o sea, los insecticidas que nosotros usamos para combatir los mosquitos son los productos más tóxicos para los peces. Y a veces lo usamos en forma líquida, en forma de diluir en el balde y tirarlo, ¿viste?, como si fuera que estamos baldeando la casa. Y todo eso termina ¿dónde? Termina escurriéndose por el sumidero y termina en el curso de agua, ¿sí? Entonces, a veces aparecen estas mortandades de peces que yo las puedo relacionar, como en este caso, con un local donde están haciendo una determinada actividad y puedo empezar una investigación y hacer un seguimiento, como también puedo, en otro lado de la ciudad, tener el mismo problema y se debe simplemente a un vecino que por ahí, por desconocimiento, usa este tipo de productos, lo tira libremente al ambiente, o sea, en su casa, que termina escurriéndose afuera, matando un montón de peces. Bueno, ¿y qué tipo de actividad se lleva a cabo en este lugar de que puedo haber tenido este líquido? En este caso, en esta investigación, bueno, en primer lugar, cuando nosotros hacemos un procedimiento de este tipo, lo que buscamos es, si hay una contaminación, detener la contaminación. Es el... Lo primario que voy a tener que buscar es detener la contaminación, ¿sí? Venir, verificar, si es decir, ¿se sigue produciendo el derrame? No, no se sigue produciendo el derrame, el derrame ya se produjo, fue un hecho puntual, fue un baldazo, digamos, ¿no? Ahora, ¿quién tiró el baldazo? ¿Qué tenía el balde? Todo eso es lo que estamos investigando. La contaminación ya se hizo, la generación de la contaminación ya se hizo, el pulso contaminante se va desplazando a través del vicario, al río Paraná, seguramente entra en el Paraná y bueno, ya... ¿Esta es una vivienda particular o hay un negocio en el lugar, digamos? Es un local comercial, es un local comercial, no es una vivienda particular. Yo la referencia que hacía de una vivienda particular era porque suelen darse casos de gente que usan productos que son muy tóxicos para los peces, como estos piretroides que se usan para combatir los mosquitos, para las cucarachas, para todo esto. Y después tenemos también el mismo efecto.